Ahora empieza Carlitos con los exámenes y a estudiar. ¿A qué sí, Carlitos? Seguro que saqué un 10 algún día. ¿Seguro? ¡Hola, familukis! Bueno, chicos, ya ha terminado el verano y hemos hecho mogollón de cosas. Nos lo hemos pasado súper bien, ¿a que sí, chicos? ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a la montaña con Julio Garma. Siempre nos lleve con los garbalobos. Siempre, siempre nos lleve con los garbalobos. ¡Sí! Hemos nadado en la piscina. Nos hemos ido a la playa con las olas, hemos jugado. Mola mucho. Sí, ¿verdad? Hemos jugado con los amigos, en la piscina de casita y demás. Bueno, que hemos cargado pilas para empezar el curso, ¿verdad? ¿Tenemos ganas de empezar el curso? Sí. ¿Estamos listas? ¿Tenemos ganas? Sí. ¿Qué necesitamos? Las ganas que ya las tenemos y el material escolar. Os vamos a enseñar cómo prepararlo todo. Nosotros siempre intentamos reciclar todo lo que podemos del año pasado o Carlitos hereda algo de Aroa y os vamos a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que hemos hecho ha sido comprobar... ¿Qué hemos comprobado Aroa? Las cosas que tenemos. Eso es. Y lo que pinta y lo que no pinta, lo que está en buen estado y lo que está en mal estado. Hemos probado, como ya os enseñamos en el vídeo del año pasado, y vas comprobando el que no pinta afuera, el que pinta... Pinta al estuche. Dentro. Por ejemplo, Carlitos ha heredado este cuadro, que es de dictado, Aroa, cuarto B. ¿Por qué? Porque está muy entero y nos van a pedir este tipo de cuadrícula con las dos líneas aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a tunear para Carlos. Le quitamos las hojas que ha usado Aroa, compramos... Pegatinas. Pegatinas, que hay que comprarlas de todas formas para poner el nombre, ¿verdad, Carlos? Para poner el nombre aquí, o en este, en este... Voy a elegir... Y este, y la diana. Y pega aquí encima que pone dictado. Ahí. Y ahora aquí abajo, que pone el nombre de Aroa y su curso, vas a poner otra pegatina. Es importante cuidar el material escolar. Por esto mismo, porque o lo puede heredar un hermano pequeño, un primo, un vecino, un compañero de clase, sobre todo para tenerlo bien. Y por si alguien más lo puede utilizar después. Aroa ha cuidado muy bien su cuaderno. Entonces, con dos pegatinas... Arreglado. Cosa nueva. Listo. Pues así se recicla un cuaderno. Más cositas. Regla. Diferente entre Carlos y Aroa. Cuéntamela, Aroa. A ver, pues que yo, como ya voy a pasar a sexto, pues me piden medidas más grandes y tengo que coger una regla más grande. Y la mía es más pequeña, porque me piden más pequeña, porque si no, no me cabe en mi mochila. Y ella tiene que llevar mochila más grande. Carlos va a empezar a trabajar con las medidas y con esas le es suficiente. Y Aroa necesita eso, escuadra, cartabón. Ya estoy trabajando las formas geométricas y necesito la escuadra, el cartabón y todo eso. Y el compás. Y el compás. Y el compás. Como caprichito hemos cogido unos posis. Estos son de Aroa. A ver, Carlos, enseña tú tus posis. ¿Qué es esto? Para anotar cositas, poner anotaciones, lo quitas, se vuelve a pegar y a lo mejor tú pones... Sociales, naturales. O acabar el ejercicio. Como anotaciones, que pones por un momento y luego lo quitas. Para eso está esto. Vale, otra cosita súper importante que es... La agenda. Que apuntas el día, la hora... Carlos va a ser el primer año que la va a utilizar. Aroa ya lleva cinco años utilizándola. Lunes, martes, mi fones... Estos son los días. A Carlitos le hemos cogido uno así pequeño. O sea, los días son pequeños porque le mandarán poquitos deberes. Entonces, como le hemos cogido así. Y es esta. Y Aroa la hemos cogido de... Un día por cada página. Porque me suelen pedir muchos deberes y eso. Vale, entonces a cada uno se le adapta a su tipo de necesidades. ¿Vale, chicos? Y también una cosa de Aroa que me ha regalado su pincho. Su USB. A ver, Aroa, en este colegio se trabaja con USB. A ver, si es aquí. Y Aroa, aunque le falten las orejas. ¿Qué has hecho con las orejas? Sí, me has roto un poco. Pues ya al final del curso quinto empezó a trabajar con este USB. Y ya dejó de utilizar este. Y a Carlos es la primera vez que va a utilizar USB. Y vamos a reciclar este. ¿Cómo lo tuneamos para Carlos? Sí. Bueno, al final vamos a poner... Bueno, esto no se va a ver, así que... Así. Así lo vas a usar. Veracenita. Sí, linda. Másquil. Es fácil. ¿Eh? Listo para nuevo uso. Y aquí luego ponemos el nombre de Carlos. Y ya que hemos usado las tijeras, también se necesitan tijeras. Tijeras. Mira, estos son mis rotuladores y cosas así. ¿Recordáis el estuche que le regalaron a Carlos un día los Reyes Magos? Que lo enseñó con su tío Manolo. Era un estuche de Star Wars y dentro venía pinturas, rotuladores y demás. Como en el colegio les piden estuches de cremallera, hemos cogido el material que había dentro de ese estuche y lo hemos puesto aquí. Aquí están los rotuladores. Aquí están las cosas que más voy a usar, que son los lápices, las reglas... y pegamento. ¿Pegamento? De Star Wars. Que es lo que me regaló mi tío. ¿Ves? Este también lo hemos sacado. Y una goma de borrar de los de Marvel. Cerramos el del medio y aquí tenemos un lobito de Minecraft que está súper chulo. A ver, Aroa, ¿tú qué llevas en tu estuche? ¡Ay, cuántas cosas! ¡Ay, mío! Cerramos. Vamos a ver. Pinturas. Son lápices. Y en el del medio tengo bolis. Se pone diferentes colores y a la hora de estudiarse las cosas se le quedan mejor. Entonces he cogido varios colorines. Borrador. Ese es del año pasado. Muy bien, que está nuevo. Tipes. Para, si me equivoco, los bolis, pues... Sí, porque ya no utiliza el boli borrable. Más bolis de colores. De colorines. Y luego rotuladores. Para pintar y colorear. Ya los hemos visto, los que pintan y los que no pintan. Estos son los que pintan. Luego los fluorescentes, que a ella le ha gustado usar fluorescentes. Y tengo uno muy chuli que es fluorescente, amarillo, pero haces así. Y tiene aquí posiciones. Eso se lo ha regalado su tía. Tenemos de sacapuntas estas tres caquitas que tienen un depósito. Para no tenerte que levantar. Y yo me he pedido la rosa. Y yo me he pedido la morada. Y yo me quedo con la azul. Y también tenemos estos dos borradores de platanitos. ¿Son borradores? Son borradores. Aquí tengo mi neceser. ¿Para qué necesitáis un neceser? Explicadlo a los familias. Para la educación. En este colegio les piden, que yo supongo que para el resto igual. Sí. Sí, ¿verdad? Les piden un neceser para después de hacer gimnasia que se aseen. Y dentro del neceser tienen que llevar toalla. 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 Esta toalla es de Carlitos. Del año pasado. Del año pasado. Es de Cupi. Nos la piden para que la puedan colgar. Y yo se lo cosí. Esa que es del de Calón, chiquitita, viene ya para colgarse. Necesitamos, para guardar jabón, necesitamos esto. Un frasquito. Aroa, ¿qué más? Colonia. Oye, ¿y el frasco de Colonia de Carlos? Este. Pero bueno, ¿tú por qué tienes dos frascos? No sé, ya decía yo que... Este era mi frasco. Un peine y un desodorante. Carlos es que está súper contento porque es la primera vez que tiene tanto material. Siempre hemos comprado el pack de infantil y allí lo abrían todo. Y es la primera vez que prepara así su material como los de primaria, como los mayores. Está súper contento que sí. Y chicos, ¿dónde vais a meter tantas cosas? En la mochila, en la mochila, en la mochila. Diferencias entre la mochila de Carlos y de Aroa. Aroa ya puede cargar bastante peso. Bien. Y Carlitos todavía no. Entonces, las ruedas de Aroa las va a usar ahora Carlitos. Y mirad lo que tengo. Y se ha colgado otro. Y es de Minecraft con una armadura de diamante. De Minecraft. Esta mochila se la regaló su tío el año pasado. Sí. ¿Verdad? Y la hemos estado usando para excursiones y ahora ya por fin la puede utilizar él para su colegio. La mochila de Aroa. ¿Os acordáis de la del año pasado? Que yo tenía muchas ganas de pillarla. Es verdad. Pues por fin hemos hecho trato. Se ha cogido esta y la otra para mí. Y ella se ha cogido esta que nos ha salido baratilla. ¿Verdad? Y la otra para mí. Ahora, chicos. Fabiluquis. Os vamos a contar tres cositas. La primera. Carlitos empieza su primer curso en primaria. Oye, como ya os he dicho, Aroa termina su último curso en primaria. Y mamá, que hace mamá aquí enseñando el material escolar. Mamá empieza grabación y edición de vídeos. ¿Cómo os quedáis? ¡Tachán! ¿Cómo os quedáis? ¿Qué pasa? Que hasta ahora papá nos ha grabado y papá ha editado los vídeos. Y ahora mamá está aprendiendo. Ahora nos está grabando papá. Porque con tantas cosas le necesitamos. Di hola. Hola, Fabiluquis. Ya ha hecho un vídeo. Que no lo sabéis, pero el vídeo que hemos subido de los esmutis este martes le he grabado yo solita. ¡Aplausos! Luego pondré aplausos. Le he grabado yo solita, le he editado yo solita. Y aquí los machotes me han ayudado un montón. Yo también necesito material escolar, Fabiluquis. Papá, ¿me pasa mi material que lo voy a enseñar? ¡Ay, qué rosita! ¡Qué pin todo! Tengo una amiguita que se llama Pili. Pilar. Muchos besitos. Muchos besitos, Pilar. Pili, muchas gracias. Me ha encantado tu regalo. En el momento que le dije que iba a empezar a trabajar en esto, se ha encargado de hacerme este regalito para mi cumpleaños. Entonces me ha comprado esto para sacar punta y demás, bolis. Este es el que nos compramos las dos el otro día, ¿verdad? Una agenda para afrontar qué vídeo vamos a hacerlo. El martes, qué vamos a hacer el viernes. Qué vamos a hacer el jueves. El jueves. Bueno, pues para organizarnos el canal. Este es mi cuaderno de apuntes. Y aquí apunto, pues mira, en la primera portada tengo primero tener ilusión, segundo ponerle ganas, tercero buscar la superación, cuarto trabajar en equipo, cinco renovar ideas, seis disfrutar mientras lo haces. Esto es lo primero que apunté aquí. Porque es lo que creo que no tengo que olvidar nunca. Luego apunté cómo grabar, que me estuvo explicando papá. Y en la segunda parte apunté. Bueno, aquí un poquito rápido, cómo editar. Y esta carpetita que es súper chuli, todavía no la he encontrado el uso, pero seguramente que lo utilice para meter folletos de cuando nos vamos de excursión y demás. Pues información de las excursiones que hacemos. Pues este es mi material escolar, chicos, ¿qué os parece? Bien. ¿Os parece bien? Yo también tengo ganas de empezar este curso. Tenemos un montón de proyectos y cosas divertidas y cosas chulas que hacer. Entonces yo... Mientras vosotros os vais a estudiar, yo me quedo estudiando también. Ahora empieza Carlitos con los exámenes y a estudiar. ¿A qué sí, Carlitos? Seguro que os saqué un 10 algún día. ¿Seguro? Ya hemos estado hablando del tema y vamos a empezar el curso con muchas ganas. Vamos a empezar aquí o aquí, donde más se pueda y se mantiene. No podemos empezar hoy, vamos a suspender hoy. No, hay que empezar y afrontar las cosas así con ganas. ¿Verdad, Carla? ¿Eh? Ah, Dora y Molly y Domita. ¿Y Domita? No. Y Novita. Y Novita no le gusta hacer deberes porque le saca ceros y su madre... Es que Novita se tiene que motivar. Tiene que poner cositas chulis en las cosas del cole. Tiene que empezar con ganas. Bueno. Tiene que tomar nota con disolentes colorines para que se le quede bien. También se duerme en clase. Tiene que dormir por la noche y acostarse prontito para dormirse en clase. Vamos a ver. Que ponerle ganas, Novita, ¿eh? Novita de verdad, ¿eh? Novita, Novita, ¿eh? De verdad. Este Novita. Madre mía. Otra cosita, poneros las pilas, empezar a preparar las cositas ya que no queda nada, ¿eh? Aprovechar todo el material que podáis del año pasado, de los hermanos, de los primos... De los tíos... Hay que aprovechar las cositas. Así que, nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like. Compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros al canal. Y recordad... Que la vida en familia se vive mejor. Adiós. Oye, no me despeiné. Tss, tss. Ey, ¿sigues ahí, Familuki? Este es un vídeo secreto. Oliver, yo soy tu padre, Oliver. ¿Sí? ¿Sí? Yo soy su padre. Oye. 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 Qué va a ser feliz. Gracias.